hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer leo soltera en el amor del 15 al 30 de noviembre de 2016 el sol la vida afectiva de la mujer leo va a estar radiante cargada de entusiasmo de alegría de goce un éxito rotundo sota de copas hay una mujer esta mujer es rubia de cáncer escorpio o piscis el loco la mujer leo se va a arriesgar se va a lanzar hacia la aventura con este hombre con pasión e iniciativa 3 de copas es que esta mujer rubia la sota de copas le va a dar un mensaje referido a un enamorado que estaría interesado en ella 6 de copas invertido esta carta te dice que no seas imprudente mujer leo que no te diviertas a costas de otros o sea a costa de este posible candidato de este hombre que se estaría rondando 9 de oros que puede que te lo tomes todo como un juego como una aventura el mago invertido esta carta habla de egoísmo de engaños premeditados y deliberados pero este egoísmo y estos engaños provendrían de otra mujer rubia no de la primera sólo que en este caso es de tauro virgo o capricornio tres de oros invertidos esta mujer esta última mujer rubia no la primera que te da el mensaje acerca de este hombre sino esta última no va a cumplir con los compromisos que tenía asumidos con vos va a ser egoísta no va a cumplir con las promesas que te había dicho 8 de oros no te va a ayudar con este hombre todo lo contrario no te va a recomendar y no va a hablar bien de vos o sea mujer leo a cuidarse de esta última mujer rubia la primera buena onda te dice che mira a qué gusta de vos esta segunda actúa con egoísmo seguramente con envidia así que a cuidarse de esta última mujer por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook muy simple tarot suerte nos estamos viendo